La historia se multiplica viva seduciendo el presente. El novelista histórico está caminando por el filo de una navaja. Marcando el trecho que nos une. Y he tenido otras tantas anécdotas de personas que me han escrito y me dicen que han entrado a través, entre otras cosas, del camino de la desobediencia a la novela de Céspedes. En ese vayamos anterior a 1850. ¿Son verosímiles las novelas históricas? Una novela biográfica escrita con un trasfondo investigativo muy serio. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Hacer ficción sobre personajes reales no es exclusivo de estos tiempos. Hace siglos, la vida y sucesos extraordinarios o comunes sirvieron de inspiración a poetas y narradores. Curiosamente, grandes novelistas latinoamericanos han optado por la novela histórica. La novela histórica se está redescubriendo y está teniendo una gran fuerza en América Latina. Ahora, hay que señalar algo importante. El género está en crisis en este momento. Digamos que a mediados del siglo XX, ese fue un género que se recreó mucho por un grupo de autores. Y después fue cayendo como que en desuso. Está en crisis porque hay un discurso ya demasiado reiterativo. A veces es un discurso que tiende a fijarse en unas áreas muy específicas de la historia. Después de muchos años en que en Cuba no se escribía una biografía novelada o una novela biográfica, como el camino de la desobediencia, el libro viene a llenar un vacío que a mi juicio existe en la literatura cubana. La novela histórica corre el mayor de los peligros. El novelista histórico está caminando por el filo de una navaja. Y ese peligro es la verosimilitud. Evelio Traba, poeta y novelista. Hay que hacer un trabajo serio, hay que hacer un trabajo responsable de desmontar la historia, la historia no como un discurso. La historia como una concatenación de emociones vividas. Y a partir de ese discurso, entonces comenzar a razonar en qué medida es posible que esa historia, que esa letra muerta del pasado, se convierta en una emoción, se convierta en una vivencia gratificante, se convierta en una vivencia que, y esto es importante, nos acerque también al lado desagradable de las cosas. Porque la novela histórica cumple el rol de hacer ver también el lado que no queremos ver. Una novela biográfica escrita con un trasfondo investigativo muy serio. O sea, toda esa narración de la novela está montada sobre una investigación historiográfica de mucho rigor. Y eso le da, le aporta al libro un valor extraordinario. O sea, Evelio no puede dejar de ser un narrador, porque eso es lo que es él, pero toda su narración y toda la estructura del libro, los niveles narrativos que emplean el libro, están montados sobre una rigurosísima investigación historiográfica. Eso hace que el libro tenga un valor doble. Por un lado, el valor literario de la imaginación del autor, y por otro lado, el apego a las circunstancias, a los hechos históricos en que están relacionados con la vida de Carlos Manuel de Céspedes. La labor de los historiadores es sumamente importante. Y le debemos mucho a los historiadores en materia de memoria colectiva, le debemos mucho a los historiadores en todo lo que tiene que ver con el rescate y con el salvamento de la memoria sensible de la nación. Cuando yo leí el libro por primera vez, que Evelio me pidió que yo escribiese el prólogo, realmente yo me quedé muy impresionado por la manera en que Evelio había logrado amalgamar ambas cosas. O sea, el respeto a la historicidad por una parte y la capacidad imaginativa de Evelio. Yo escribí El camino de la desobediencia en una época en que Antonia Huitrago era la directora de esta casa, y yo trabajé aquí en esta casa como tal, y yo escribí las primeras 100 páginas de la novela aquí en el patio de esta casa. Es decir, que fue para mí una fuerza y una energía. Yo soy un poco supersticioso en esto, y sí lo debo decir. Si hay conexiones inexplicables de la historia con quien intenta entrar por esos entresijos, que no se pueden traducir en palabras sencillamente. Y las primeras 100 páginas, el nacimiento de Céspedes, los orígenes de la familia Céspedes fueron escritos en esta casa, a mano, debajo de aquel tamarindo que está allí tras cámaras. Si a esto le agregamos la prosa, que es una prosa deslumbrante, una prosa muy bien gobernada por la mano de Evelio, realmente tenemos un libro, la factura, un libro importante. Yo creo que es uno de los libros más importantes que se han escrito en la literatura cubana en las últimas décadas. ¡Gracias! 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 Cuando se está contento de su pasado, se habla de él. La literatura se sirve de la historia como suculento plato para alimentar la imaginación y la creatividad. No solo de quien la escribe, también de quien la lee. Hace un tiempo tuve una suerte extraña. Me escribió una persona, una cubana, habanera, que vive en Islas Canarias. Se había leído La Concordia, nunca había venido a Bayamo, pero me dice que gracias a esta novela había entrado a Bayamo, había visto ese escenario de la quema, había visto ese escenario intermedio entre las guerras, ese Bayamo que es casi un pueblo del oeste en la segunda mitad del siglo XIX. Y he tenido otras tantas anécdotas de personas que me han escrito y me dicen que han entrado a través, entre otras cosas, del camino de la desobediencia a la novela de Céspedes en ese Bayamo anterior a 1850. Es que no se parece mucho a este Bayamo que tenemos hoy. Es un Bayamo más agreste, es un Bayamo de aguas tranquilas, de selvas circundantes profundas. Es decir, es otra geografía sentimental. Y muchas personas me han confesado que han sentido entrar espiritualmente en esto. Una cosa que se da, y es un fenómeno inmediato, es que la gente comienza a revisitar la historia. Y la gente, y esto es totalmente sano, instaura un proceso inmediato de desconfianza. Y esta desconfianza es buena, ¿no? Es decir, de preguntarse si lo que yo estoy diciendo es verdad. Si tal lugar estaba en el lugar donde yo lo sitúo, si tal locación estaba realmente ahí, si tal café estaba realmente ahí. Si tal prostíbulo de los años 40 estaba realmente ahí, si era la tal fulana, la dueña de ese lugar. Es decir, y esto va creando una conexión emocional que me genera a mí muchos contratiempos de hablar con mucha gente cuando cojo por el paseo. Y estas impertinencias son las más agradables impertinencias de la vida. Por los caminos del tiempo descubrimos la peculiar forma de Belio Traba de escribir sus obras. Yo creo que la escritura es un oficio de humildad plena. Entonces, esto de escribir a mano, como si fuera un monje del medioevo, esto de escribir a lápiz, en la mayoría de los casos, en el caso de la Concordia fueron más de 400 páginas a mano. Esto fue algo que yo no sé ni cómo lo logré en su momento. En el caso del camino de la desobediencia han sido como unas 500 páginas a mano también. Fue algo bien arduo, fue algo bien trabajoso. El narrador como el historiador se sirve de la secuencia cronológica de los acontecimientos. Para unos, tiene insustituible valor el documento, el testimonio, la huella del tiempo. Para el escritor, aunque se sirve de estos, construye sobre la imaginación y la creatividad propias un mundo posible no explorado ni comprobado por documentos, testimonios, imágenes o huellas del tiempo. Pero, acercarnos a la verdad a través de la literatura no es un error. Es un elemento aportador al acervo individual, que nos permite visionar seres de carne y hueso, que se estremecen y lloran, aman, ríen y sienten miedo aunque funden pueblos. Sirva este andar fecundo para impulsar el deseo de leer y de conocer a través de la narrativa la historia. A las novelas históricas nos acercamos a momentos especiales. Sí, juega un rol motivacional potente el hecho de consumir literatura, novela histórica, relato histórico, porque cuando alguien lee un relato histórico que no ha comprendido bien, si es un buen lector, va a ir a la fuente. Reacciones y acciones de los que vivenciaron sucesos. Va a necesitar ver quiénes son los personajes, en qué fechas vivieron, cuáles fueron las circunstancias que le correspondieron vivir. Ayudándonos a comprender mejor la historia. Yo creo que la literatura es un puente para llegar a la historia, es una puerta, es una manera de entrar y de no entrar justamente por la parte del dato oficial. Así lo hemos visto hoy en este andar fecundo que nos une. Todos somos dueños de Céspedes, todos somos dueños de Martí, todos somos dueños de un Ignacio Agramonte, de un Calixto García, de un Máximo Gómez. Lo que pasa es que defender esa pertenencia nuestra de que estos personajes, que ya dejaron de ser personas y son personajes, son nuestros, tenemos que defenderla a base de la imaginación. La imaginación me ha salvado, a la imaginación se lo debo todo en este sentido. Gracias a nuestro invitado, al Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes y a la Biblioteca 1868, se produjo este andar fecundo por los caminos de la literatura histórica. Textos escritos en Bayam, que con ansia son recibidos por los lectores y que son reflejo de cubanía.